... Buenas tardes, muchas gracias sobre todo a todos y a todas por venir. Una gran satisfacción empezar esta asamblea viendo el auditorio completamente lleno y nos faltan sillas. Eso significa que el objetivo principal que era que nos juntásemos, ya lo hemos conseguido, que nos juntásemos un número significativo de personas, de organizaciones de izquierdas para empezar a hablar, a dialogar. El otro día en una presentación de una exposición sobre el proceso Miluno, una persona con mucha más experiencia que yo decía que se habla mucho pero se dialoga poco. Y quizás eso es lo que hemos tratado de promover cuando hemos impulsado esta asamblea ciudadana, que es el diálogo. Por lo tanto yo voy a tratar de hablar poco para que podamos dialogar mucho y además no mirar la atención. Creo que en el manifiesto más o menos están puestas las razones de la convocatoria y solo hacer una reflexión. Yo creo que la derecha nos ha ganado el discurso, nos ha ganado el discurso político y mediático. La salida de la crisis ellos la tienen muy clara. Su solución cabe en un tuit. Es austeridad, recortes e iniciativa privada. Les cabe en 140 caracteres. ¿Cuál es la alternativa de la izquierda para salir de la crisis? ¿Alguien es capaz de meterla en un tuit? El problema es que ahora la gente solo lee tuits y si no somos capaces de transmitir la alternativa, no vamos a ser capaces de convencerles. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es construir esa alternativa. Es juntarnos y construirla, porque además es que la tenemos. Hay una alternativa desde la izquierda. Hay una alternativa a nivel nacional, a nivel europeo, pero también a nivel local. La tenemos, la conocemos. Es que nos hemos visto multitud de veces en las manifestaciones por la escuela pública, contra la privatización del hospital, contra la reforma laboral, en defensa del medio ambiente, contra la M50. Nos hemos visto todos nosotros. Nos conocemos. Es más lo que nos une que lo que nos separa. Por eso, el objetivo de hoy es que seamos capaces de dialogar, de mirar hacia el futuro y de construir esa alternativa para San Sebastián de los Reyes y poder explicársela a la gente. Quizá necesitemos más de un tuit, pero si somos capaces de construirla, de diseñar ese San Sebastián de los Reyes que queremos, ese otro San Sebastián de los Reyes diferente al que nos imponen desde la derecha, habremos ganado mucho y seguramente podremos ganar el gobierno y muchas otras cosas. Porque no quiero que se haga aquí solo de conseguir el gobierno. El gobierno se consigue en las urnas, pero se consigue en muchos otros ámbitos. Aquí todos tenemos que ser brutalistas. Los partidos haremos nuestra labor, pero las Ampas también tienen mucho que hablar. Los sindicatos tienen mucho trabajo que hacer. Las asociaciones de vecinos también tienen que seguir haciendo un trabajo fundamental. Las plataformas ciudadanas. Todos tenemos que formar parte de ese proyecto común para San Sebastián de los Reyes que hoy empezaremos a construir, si estamos todos de acuerdo. De fin y al cabo, la Asamblea es soberana. Y en vosotros os dejo el micrófono. Muchas gracias.